¡Suscríbete al canal! En fin, bueno, vamos a comentar el avance del capítulo número 11, que creo que es el penúltimo, creo, no lo estoy muy seguro, de FF y nada, a darle, que la verdad, básicamente el capítulo 10 fue bastante épico, al modo Anya fue bastante épico con el balón prisionero, no sé cómo lo llaman aquí, pero tiene otro nombre, pero nada, el puto balón prisionero de toda la vida. Nada, increíble, nada, aquí supuestamente están hablando y tal, Damian y a nuestros amigos están diciendo que va a haber una estrella, luego también a Anya le dicen que puede, que a lo mejor haya una estrella para el MVP del partido, y nada, todo esto a Anya se dice a su padre, a ese pastel oído se entera, esa querida John le pone a calentar a Anya para prepararse para el partido y todo, le ejercita, le entrena, le enseña los trucos, todo, y nada, al final, básicamente, llega el día del partido, se enfrentan contra el grupo de, no sé qué grupo era, la verdad, solo sé que el pavo, o sea, había un pavo ahí que supuestamente parecía que medía, que tenía 40 años y medía, yo que sé, 2 metros, pero en verdad era un niño de 5 años que medía más de 1 metro, más de 1 metro y 30 por lo menos, yo que sé, no sé cuánto medía, pero medía un huevo, y estaba mamadísimo, pero bueno, ese pavo empieza a eliminarse a todos, dice que se han tomado un huevo, que está, empieza a arruinar a todos, a todos de un golpe y tal, y nada, al final solo quedan Damián, que fue, que está salvando el niño rata y el Usof, este, el peinado de mierdas, le hagan salvando, y solo quedan Damián y Anya, en la cual, todo esto, Anya está esquivando de puta madre, porque le lee realmente al, al, al enemigo, le está leyendo la mente, y al final, en una de esas, se arrepala a Anya, y el pavo le va a rematar, pero, Damián ve con todos, se ha esforzado y todo, se acaba sacrificando, acaba salvando a Anya, lo cual, Anya, al final, recibe el balón, y lo que va a hacer es, la bola mortal, literalmente, va a hacer el tiro definitivo, súper épico, todos hypeados, el pavo cagado, todos, en plan de, increíble, nuestro elegante Sama de árbitro, porque no viene de educación física, y, nada, bastante épico, la verdad, bastante épico, que está el momento, que va a hacer el tiro, va a hacer, Tía para el suelo de Anya, y en plan de, no puede ser verdad, tanto hype, tanto, nombre épico, que le he puesto todo mi nombre a Anya, este, no me acuerdo como se llamaba, pero de hecho, lo pondrá aquí abajo, supongo, bueno, en el caso, Anya va a ir, moña, eh, Anya le mete el tiro, y sale, sale para abajo, y, nada, este es el pavo, ves, me dices que tiene 6 años de pavo, y parece que tiene, eh, 40, pero bueno, vale, creamos que tiene 6, que luego, ya, a lo lejos, se le ve que sí es un niño, pero, un niño con cuerpo mamado, por cierto, George, partió, partió, tres putos árboles, ¿no cuánto partió? Bueno, súper flecha, otra estrella, se llamaba el tiro de, 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 de Anya, al final no hizo nada del tiro, fue bastante epicidad, para nada, porque al final acaban llenando a Anya, pero el partido, pierde la clase, aquí quedan diciendo que, este va a ser MVP, que nos enteramos de que su padre es militar, de no sé qué, y esto se trabaja también para ser militar, y para ser, el futuro, y tal, y al final, básicamente, dice que, por esto, por, por un partido simple, no creo que, no, no, no vamos a dar una estrella, al, al mejor, y aquí todos en plan de, eh, pero bueno, aquí, no sé, Elegantosama dice que, que a lo mejor ellos dos, y se me hicieron estrella, por el simple hecho de que, dos enemigos, por así decirlo, colaborando juntos, y, contra una amenaza común, eh, es bastante, ELEGANTO, pero nada más, al final no acaban ganando nada de estrella, ni nada, el equipo, la clase de, de Anya, pierde, y está eliminada, y nada, triste, pero, pero bueno, no pacha nada, no pacha nada, en fin, Si me carga, estaría todavía mejor, si me carga, todavía estaría mejor, vale, eh, bueno, vamos con el capítulo número 11, que se llama, la misión número 11, se llama Estrella, la Estela, que es la Estela de Estela, eh, no te bugues, lagaso épico, Estrella, ¿no? Estrella, Estela, sí, vale, eh, vamos a ver las imágenes, a ver que no se la pancé, que, jeje, Es que, Spy Family, está, es que, me está gustando, o sea, está increíble, y me ha, estoy leyendo, me ha hecho comentarios que es súper leal, no está siendo, no está viendo nada de cambios, lo cual, eso está bien, bueno, aquí vemos a Anya, que la han atado, con una cuerda, esto, de, de fútbol, o de, de, Badminton, parece que es de, Badminton, parece que, porque tenía la receta, creo que en la cabeza, y la red alrededor, aquí vemos a Anya y sus amistades, supongo, no sé, no sé, qué significa eso, pero bueno, Anya, cara de troll, de troller, Anya dormido en la bandería, me voy al oído, eh, un hospital, Anya, hospital, o clase, no sé, pero, por lo menos he pensado, digo, ¿qué hace desnuda esta pava? Y después digo, ah, aquí es un traje de baño, digo, ah, es profesora, pero, me ha dejado flipando, pero, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué es, primero pensé hospital, después, dije, ¿por qué estás desnuda? Después he pensado, eh, natación, y ahora no sé por qué Anya está con esa ropa, si es natación, pero bueno, aquí vemos a su amiga y a Anya hablando ahí juntas, y a Anya, diciéndole algo, Damián, cabreado, que, eh, que se lo va a hacer tu prometida, eh, galán, en fin, puto Damián, no va a aceptar que esté enamorado, ay, Damián, todos caen, todos caen así alguna vez, prepárate, en fin, vamos a ver qué está el capítulo número 11, así que nada, disfrutadlo, y ahora comentamos a ver qué nos trae. Muy bien, Yolanda, estás hablando sin hablar, bien, ¿es un hospital o qué coño es? O sea, parece un hospital ahora, ya me estás rayando, eh, a ver, La persona de mis hermanos aquí a Anya entrenando, parece lo del salto del potro, pero se cae, se le pega una hostiaza, lo lleva a recoge, y Anya está llorando, los dibujos de Anya, bastante epicardo, no sé qué es eso. Eh, ya estoy dudando, ¿es un hospital o no es un hospital? Porque literalmente aquí hay mates barra enfermeras, pero después hemos visto a una que está ahí y que está sin ropa. En fin, hay Yolanda abrazando a Anya, de felicidad, qué buena mamá es Yolanda, su amiga aquí con Anya, algo están pensando, hablando, dialogando, vemos el hospital, vemos al oído aquí, le vemos aquí al oído, nos dan sirvientas, y Anya va corriendo a lo largo del hospital, bueno, pone misión 11, Estela. Y Anya, vemos aquí que se está ahogando, que se ha sumergido en agua y se está ahogando y no puede respirar. ¡Ah! ¡No! ¡Sabela! ¡Aún no sabe nadar! En fin, bueno, pues tiene pinta épica, encima el título es la estrella, la estrella, así que veremos, ¡buah! ¡Buah! Veremos, veremos qué va a pasar el capítulo número 11, así que nada más, tengo ganas de ir el sábado para ver el capítulo y nos vemos, así que, ¡ale! ¡Buah! ¿Eh? ¡Qué ganitas! Pero encima con todas estas imágenes que han puesto del solseo, y ¡buf! ¡buf! ¡Vecemos! Nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos, ¡ale! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!